tengan un cordial saludo a las personas que están visualizando este vídeo el tema de hoy que les voy a presentar es elaboración de chorizo de cerdo con harina de cebada orión vulgar y quinoa chenopo y un quinoa para su caracterización mi nombre es Evelyn Samantha Ceballos López estudios educación básica bachiller en contabilidad y administración soy tecnóloga agroindustrial Santo Domingo se caracteriza por ser una provincia dedicada a la ganadería y a la porcicultura ya que consumen carne fresca y en buen estado así como productos cárnicos que son procesados como el chorizo tradicional el consumo debe ser dos veces a la semana a un nivel de 100 gramos no debe ser diario ya que esto afectaría la salud la quinoa y la cebada no son aprovechadas dando así un poco de valor al grado ya que éste tiene alto contenido nutricional actualmente ecuador cuenta con 16 mil hectáreas de quinoa y 80 hectáreas de cebada establecidos a la producción el sistema de siembra se utiliza entre 15 a 20 kilogramos de semillas por hectáreas 33 a 44 libras de las cuales sólo el 25 por ciento es aprovechada para elaborar alimentos para el ser humanos o animales este proyecto tuvo la finalidad de realizar un chorizo de quinoa y cebada con carne de cerdo se elaboró así dando en beneficios nutricionales y reduciendo su costo de producción los requisitos y normas que se analizaron fue ph humedad y acidez lo cual la calidad adecuada conforme a las normas establecidas según las formulaciones adecuadas y el método de cocción la cebada y la quinoa es importante ya que está ya que contienen alta proteína y fibra ya que tienen aminoácidos necesarios para los humanos que son de 10 al 17 por ciento con minerales que vitaminas especiales son la vitamina e como objetivos tenemos los objetivos específicos que es elaboración de chorizo de cerdo con harina de cebada orión bulgaria y quinoa chino pollo en quinoa para su caracterización como objetivo específico tenemos tres en los cuales la primera es caracterizar el chorizo de cebada y quinoa mediante un análisis físico químico en ph humedad y acidez segundo es determinar el costo de producción de un chorizo en comparación de uno tradicional y el tercero es analizar la prefectibilidad de vender chorizo de quinoa y cebada los docentes del instituto superior tecnológico cala saco estos métodos y técnicas fueron un factor en estudio lo cual los cambios físicos y químicos son ph acidez y humedad en función a la formulación y métodos de cohesión empleados que son ahumado pasteurizado y vaporizado en variables independientes son tres formulaciones en lo cual cada una de ellas se llegó a un 100% en planteamiento del diseño experimental fue un diseño completamente al azar de un desea con arreglo factorial de a que son formulaciones y b que son sus métodos y en variables de respuestas fueron tres que es humedad ph y acidez en equipos y análisis se van a observar tres en lo cual en humedad se analizó con una termoblanza en ph se analizó con un potenciómetro y en acidez se analizó con un análisis volumétrico de titulación en acidez y en cada una de estas de aquí se obtuvo una muestra de 10 gramos en procedimiento se ha optado por lo más relevante que es en la recepción y acondicionamiento de la carne y grasa de cerdo siguiendo de ésta un cuterado de los ingredientes ya que ingresa la harina de quinoa y cebada en la masa debe estar completamente envegenia y dando un embutido correcto y un atado y así dando sus tres métodos de cohesión que son ahumado pasteurizado y vaporizado y así finalmente finalizando con un empacado correcto y un almacenado a 4 grados centígrados en los resultados y discusiones tengo la evaluación de las variables de respuesta en lo que vemos en la imagen que es humedad ph y acidez esto de aquí se hizo unas comparaciones ya que las tres ya que la 3 se ganó la primera formulación y la otra que es el método de ahumado también fue de 1 a 1 en costo de producción de chorizo hay tres formulaciones ya que cada uno tiene un costo total de producción que es de 2 dólares con 84 centavos en la primera formulación el costo de producción de la segunda formulación es de 2 dólares con 73 centavos y el costo de producción de la formulación 3 es de 3 dólares con 9 centavos ya en la evaluación de los resultados según la aplicación de encuestas de perfectibilidad como observamos en el gráfico izquierdo en el gráfico derecho está un gráfico del género de las personas encuestadas ya que hombres están con un 33,3% y mujeres con un 76,7% y en el gráfico derecho está la adaptabilidad del consumo de chorizo de carne de cerdo con cebada y quinoa ya que dando sí a un 100% y en la gráfica que se observa están las materias primas que son entre las formulaciones que prefieren los consumidores es la primera formulación que es carne de cerdo con un 56% quinoa que es con un 40% y cebada que es con un 4% como conclusiones tenemos que mediante los análisis físicos y químicos se terminó la mejor formulación que fue la 1 con el método de ahumado teniendo valores de humedad que es de 18,58% un pH que es de 6,02% y acidez 0,57% en los tres tratamientos presenta mayor aceptabilidad en lo que corresponde a cumplir con las normas INE 777, la norma INE 783 y la investigación realizada por Lenin Daniel López el costo de producción unitario para la elaboración de chorizo de cebada y quinoa es de 2 dólares con 84 centavos por 251 gramos para el tratamiento 1 en el tratamiento 2 su costo unitario es de 2 dólares con 73 centavos por 250 gramos y finalmente para el tratamiento 3 su costo es de 3 dólares con 9 centavos por 249 gramos al realizar una comparación con un chorizo comercial su valor es de 4 dólares en 275 gramos siendo más económico un chorizo de cebada y quinoa una vez realizada el test de prefactibilidad de expender chorizo de quinoa y cebada a los docentes del Instituto Superior Tecnológico al SACOM se puede afirmar que el 100% de los docentes aceptaron al producto propuesto en esta investigación como un sustituto al producto tradicional los consumidores aceptaron a la formulación 1 y haciendo ésta la ganadora con un tratamiento de un malo esta tesis se hizo con la finalidad ya que este de aquí este chorizo innovador es económico también nos ayudará nos dará grandes beneficios a jóvenes adultos y a niños ya que este contiene altos nutrientes y es un chorizo innovador y será buena para nuestra salud gracias por su atención prestada